Amigos, voy a cantarles lo que sufro de verdad Por la novia que yo tuve y que no puedo olvidar Cuando yo me acuerdo de ella, me pongo triste a llorar Me emborracho en las cantinas y no me puedo consolar Tuve mala suerte amigos, con todo el familiar Pues decían que era pobre y nada le podía dar Pero ella me consolaba con unas dulces palabras que en mi mente siempre están Que aunque digan lo que digan de que yo no tenía nada Conmigo se iba a casar Ya los días se me hacen años Y cada hora por un mes Los minutos por semanas Y yo la quisiera ver Dicen que el vino es muy bueno Para poder soportar Le platico a mis amigos Que no la puedo olvidar Tuve mala suerte amigos, con todo el familiar Pues decían que era pobre y nada le podía dar Pero ella me consolaba Pero ella me consolaba con unas dulces palabras que en mi mente siempre están Que aunque digan lo que digan Que aunque digan de que yo no tenía nada Conmigo se iba a casar 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 Gracias por ver el video